¿Qué es el curso de la Secretaría de Formación y Desarrollo Policial? Nosotros pudimos realizar y desarrollar el curso en la parte operativa en el Club Ñul Solboy, acá de la ciudad, a quien lo agradecimos en este sencillo acto que hemos realizado. A partir de allí, concluido y aprobado 10 de los participantes, hoy se le hizo la entrega formal del certificado y un parche que lleva como insignia en el uniforme. Sí, muy contento, muy contento de seguir sumando capacitación, la que nos involucra el Ministerio de Seguridad, para que capacitemos a la gente y podamos brindar mejor servicio a la comunidad. Ellos se prepararon para actuar en forma activa ante el problema. Realmente creemos que van a mejorar la respuesta en lo que hace a la demanda en materia de seguridad. Bien, en su momento, cuando nosotros también incluso visitamos ese curso de formación, que tuvo muchas prácticas, fundamentalmente mucho movimiento vivo, fueron varios días que duró, recuerdo ese curso. Sí, duraron 10 días. Gran parte se hizo en la forma operativa, como decía, en el campo y predio cedido por el Club Ñul Solboy, en forma muy desinteresada. Y parte, en lo que hace a la teoría, se la transmitió en academia, en el salón de la Unidad Regional 10, por parte de la asesora, la doctora Mariana Vindrola, y por parte del médico, en lo que hace de primeros auxilios, el doctor Auriol, también perteneciente a la fuerza de la policía. Muy bien. Saludamos a la doctora Ana Viglione, que la hemos conocido en otro menester. Pero, bueno, a ver, doctora, ¿qué implica para un departamento como el nuestro empezar con estos cursos de formación? ¿Se puede pensar en que también en un futuro ya se forme el cuerpo de infantería? Sí, la formación del cuerpo de infantería claramente es un resorte de la jefatura de unidad y de policía de provincia, pero sí lo que es la capacitación continua y formal del personal policial ha sido un eje muy fuerte de gestión política del gobernador Miguel Lipsch y de Maximiliano Pujaro, el ministro. ¿Por qué digo esto? Porque realmente con la creación de la subsecretaría nosotros tenemos como dos grandes líneas. Por un lado, la educación formal de los empleados policiales de toda la provincia, que pasan por las escuelas que nosotros tenemos, que pusimos en funcionamiento, la escuela de especialidades, que abarca las jerarquías de suboficiales, oficiales, subinfectores e inspectores, y la escuela superior, que abarca la de subcomisario hasta director general. Pero paralelamente a eso, también generamos, apoyamos y vamos gestionando con la policía de la provincia, con los jefes de unidades regionales, lo que ellos consideran un tema específico y necesario en cada una de sus unidades regionales. Y en este caso, este es un ejemplo de ello. Usted sabe que siempre se está renegando con el tema del número de personal, todo eso. La formación de un cuerpo de infantería supondría también toda una ingeniería o, en algún caso, a lo mejor, la incorporación de más personal a una unidad como la 10. Sí, de todos modos, mire, yo he estado en este cierre de infantería, también la unidad regional de Elvesia y de Rafaela también hicieron por primera vez sus cursos, y cada uno de ellos les dio no sólo una impronta en el contenido de la capacitación, sino también en la modalidad operativa que le va a dar. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, el jefe de unidad con su equipo sabe perfectamente qué necesidad tiene. Si le conviene tener un grupo específico a la espera, ¿estamos? O si le conviene tener personal capacitado, permanentemente actualizado, para convocarlo cuando lo necesite para determinadas actividades. Yo creo que pensar eso, planificar eso, tiene que ver claramente con el nivel de profesionalización y de análisis que hacen las jefaturas de unidades regionales. Usted sabe, doctora, que, claro, cuando pensamos en territorios Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Honor, Galvez, es una realidad. Donde por ahí estamos acostumbrados a la necesidad de una fuerza de choque, pasa menos, porque sabemos que la infantería es una fuerza de choque, básicamente. Acá en Cania de Gómez, aparentemente no se necesitaría tanto esa fuerza de choque. Yo creo que, sin lugar a dudas, como le decía, cuando la necesiten, la van a tener. Está disponible. Está disponible, exactamente. Después no tiene sentido, quizás si esa evaluación vuelva a decir, la va a decir el jefe de unidad, que tenga 10 hombres, pero lamentemente capacitándose, y no tenga luego... Y esa acción, de alguna manera, perjudique la cuestión operativa. Cuando, en realidad, el infante, la formación, el ser parte de la infantería de cualquier unidad, yo le decía hoy a los muchachos que se recibieron, que son parte de la historia ahora. Son el primer curso y la primera semilla de un cuerpo de guardia de infantería en esta unidad regional. Y eso es ser parte de la historia. Y eso está muy bueno. Usted decía recién que acá hicimos el primer curso, se hizo el primer curso, mencionó Rafaela también. Rafaela hizo su primer curso porque es una unidad general grande. Sí, pero también, digo, ellos tenían grupos armados, pero ahora fue el primer curso específico de infantería orientado ante disturbios, porque de hecho, ellos tienen un estadio importante que es el Atlético Rafaela, entre otras cosas. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.